¿Qué pasó Andera? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Mario C. Mankey, por fin les traigo ya los avances de este Magmo 86 Banda Ha sido todo un rollo, estas dos semanas por eso no les he sacado video porque, híjoles, como ya lo sabía, como se los dije en el video cuando me llegaron mis piezas Va a ser todo un rollo y fue todo un rollo, fue un rompecabezas, yo nunca había armado pues una de estas plataformas Tuve muchísimo apoyo, la verdad es que yo no lo armé solo, ya conocen mi equipo, ya todos se me conocen en todos los eventos, ya conocen a todo mi equipo Y pues bueno, gracias por, la verdad es que yo no lo hubiera armado solo, sinceramente, estoy bien bien agradecido Estos grandes avances Banda, la verdad es que me gustaron mucho, el carro literalmente, literalmente Banda Lo estoy viendo como si me hubiera regresado a los años 80's Banda, como salió de agencia Me siento muy orgulloso, me siento muy privilegiado porque, pues no cualquiera en el día se sube a un año 80's Huele a, a nuevo Banda en verdad, quiero que lo vean, esta semana que viene Banda ya lo saco todo Le voy a dar una pequeña primicia a unos amigos, para que lo vean esta semana, este domingo que viene lo vamos a grabar ya Para que vean ya como quedó, literal, es algo que les va a gustar muchísimo Ya tiene zapatos nuevos, tiene alfombra, está el tapizado, está ya casi al 100% Espero que les guste el video, ya no les quiero aburrir más, vamos a ver, vamos a ver el video mis cargales Pues Banda, como vieron en el titulo, ya estamos borrando, vamos a tapizar más bien el toldo y la parte de atrás del magnum Pero que creen Banda, la verdad es que nos salió un gran detalle Banda, este toldo ya había sido reparado La verdad es que está bien agretado, bien agretado Banda, ya le quitamos la parte de arriba que es lo beige Pero esta bandera, la verdad es que no lo podemos quitar pedazo por pedazo, es un buen Entonces, elegimos dejarlo poco a poco Y chequense como, como se está quedando acumulada Chequense esto Banda, ya me ha sido reparado, vean allá bandera También, pues bueno ya, está roto la verdad Le vamos a hacer lo que se me ocurrió a mí y a mi emprendimiento Disculpenme si no estoy bien o oye, consíguelo, 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 es más fácil conseguirlo Lo vamos a hacer con fibra de vidrio que sea duradero Que sea todo, 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 la verdad es que quede como piedra para que dure muchísimos años más Porque es una restauración bastante bien Me pido para abajo bandera, cuando lo desmontamos, la verdad es que salió todo roto La verdad es que ya estaba reparado Ahí se le ven las muestras que tenía del resistor 5 mil y todo bandera Chequense esto Banda Aquí ya está todo roto Entonces, vamos a restaurar el, pues todo el tollo Y pues vamos a ver como, como nos va a quedar Hasta ya su finalización de todo tu, tu Ah, como se llama Todo su tapizado bandera Vale, entonces, ahí estamos Y síganme para todo el proceso Y síganme para todo el proceso Pues ya le estamos lijando bandera para quitarle todas las impurezas Ya le pegamos Y pues obviamente ya con el resistor 5 mil Ya va todavía a delir más Ya junto con el, con la tela Ahora le estamos quitando ya todas las impurezas Ya estamos cansados bandera Toda la mañana estuvimos trabajando Entonces, vamos a ver como nos queda va ¡Suscríbete! 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 de cómo poner esas piezas, es un rompecabezas como se los había dicho en el segundo video la verdad es que ya nos está sacando canas verdes, pero ya pudimos poner el toldo ya pudimos poner, ya pusimos también los asientos ya traseros estas molduras ya con sus cromos, faltan esas molduras todavía no se los quiero mostrar todo completo, va a ser una sorpresa, espero que les guste y espero que les estén gustando este video bandera pues bandera, que les pareció esos pequeños grandes avances este tapizado y el armado, como se los dijo bandera, ya está armado pero se los voy a presentar ya la próxima semana, ya como quedó ya completito pero la verdad es que no lo hubiera armado yo solo, en verdad agradezco mucho porque es un sueño nuevamente hecho realidad y es para ustedes bandera, que se los quiero compartir esta semanita que viene, ya se los voy a compartir ya completito como va a quedar este magnum, esperen ese video y ya lo saben bandera, por favor no olviden suscribirse activar la campanita para que les sigan llegando sus videos nos vemos para la próxima semana banda que ahora si se van a dar un taco pero un taco de ojo banda, en verdad no los voy a decepcionar y nos vemos banda buenas vibras, un abrazo ya lo saben en verdad muchas muchas gracias a todos nuestros seguidores por confiar en nosotros por confiar en nuestro trabajo, por también ser pacientes en verdad estos proyectos pues no se hacen de la noche a la mañana ya todas las personas que, con toda la banda que ha armado o que se ha propuesto un proyecto de este tipo de pues de este tipo de naves o cualquier plataforma ya me comprenderán que pues menos de una semana a veces las piezas tardan 15 días, 20 días por eso me tardó un poquito en sacar los videos ya pero ya nos vemos banda ya va a quedar esta nave ya yo creo primero de ellos yo creo dentro de 15 a 20 días ya pues estamos volviendo a salir eventos ahora si ya para lucir este botezote nos vemos banda, ya nos voy a borrir la verdad es que me da muchísimo gusto volverlos a ver en verdad muchas gracias por coger en el trabajo y en el equipo de Mario Siman K les doy un fuerte abrazo mi banda fíjense, buenas vibras